Tuvimos muchos daños porque tenemos un jardín ahí, se nos cayeron las palmeras, se nos dañó la cocina, las barras, las mesas. Me dedico a fabricación de estufas. Techumbre cayó, el horno todo feo quedó sin poder trabajar. Tiene que ser una lección de vida para todos porque al final cuando abrimos la puerta o salimos de nuestra casa, primero nos dimos cuenta que estábamos con vida. En segundo lugar nos dimos cuenta que nuestras familias estaban con vida. Y de manera inmediata vimos que apareció con presencia física el presidente de la república para decir no están solos. Hay gobierno y hay recursos para que se reactive no solamente la economía, la vida social de Baja California Sur. Y en ese momento surgió una gran esperanza que hoy se cristaliza, a lo mejor con un aparente modesto apoyo. Este apoyo es la red de solidaridad que existe entre los subcalifornianos y entre los mexicanos. Un presidente de la república que se coordina con un gobernador del estado y que le dan su lugar al ayuntamiento para hacer el conducto de llegar con la gente que más lo necesita. Pues nos atendieron muy bien, la verdad es que vemos que es pronto, que fue pronto el resultado, la respuesta, sí. Fue rápido, poco requisito y rápido. Llevar nada más lo que había sucedido con fotos y expresar ahí lo que uno sufrió y cómo estaba antes y cómo después. En lo particular conmigo me ayudan. Pues fabuloso, fabuloso. La verdad es que no esperábamos que alguien nos fuera a apoyar más en estas situaciones. Estamos muy agradecidos como gobierno. Nunca esperábamos que eso nos iba a apoyar así y rápido, rápido, porque a veces prometen y tardan mucho, mucho y a veces no llegan. Pero ahora estuvo muy rápido y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!